Muy buenas chicos y casi animalillos indefensos y bienvenidos a otro capítulo de eventos de Pokémon Blanco Y hoy os traigo algo bastante bonito Bonit, ¿eh? Es un evento realizado por el décimo aniversario de Pokémon Ruby Zafiro El cual se realizó en Japón del 23 de abril al 6 de mayo de 2012, es decir, no hace mucho Y aquí tenemos el primer Pokémon, Gardevoir, son tres Pokémon Es Gardevoir, Metagross, mi Pokémon favorito a todo esto Y, chan, 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 un Salamence ¿De qué constan estos Pokémon? Bueno, son nivel 50 los tres Gardevoir es evento Pokémon, bueno, todo es L.O.S. no sé muy bien por qué es, a ver si viene por aquí No, no viene porque dice, bueno, sí, nombre de todas las estaciones que recorre Depende de dónde te subes el tren o en qué estación lo descargas Bueno, no tiene, dejaré, no, no tiene importancia, L.O. Gardevoir está bien Eh, porque se usa el ataque especial en Pokémon tipo Psíquico Y bueno, la típica Bueno, este tampoco está mal, pero tampoco está bien porque tiene el boost en defensa especial Y aquí veis sus ataques Y bueno, la típica cinta Este tiene esto El Seo, creo que son distintos Ah, pues no Y Salamence ha salido neutro Bueno, no está tan poco mal Ha podido tener el boost en ataque Quizás, pero bueno Es un Pokémon que me gusta mucho, la verdad Tiene Danza Dragón Garra Dragón Enfado y Golpe Aéreo Dragón Volador Un Pokémon que es muy, muy bestia Al igual que Metagross Gardevoir quizás no tanto Pero estos dos Pokémon son, a mi gusto, muy bestia Gardevoir es bestia, pero sus defensas son pésimas Su defensa física, por lo menos Su defensa especial tampoco anda mal Las cosas como son Pero es un Pokémon que no me llama mucho la atención Gardevoir, Metagross y Salamence Sí, y mucho además Y bueno, este ha sido el evento del décimo aniversario de Revizafiro Habrá otro evento del décimo aniversario también Creo que dos más incluso Bueno, chicos, espero Perdón, espero que os haya gustado Un abrazo y hasta la próxima Adiós